Buenas tardes señoras, hoy día hay que seguir trabajando, ayer me faltaba solamente ya aplicar la muñequita, no, no tenían, estábamos en el cepro, no tenía para, no tenía mi silicona, no tenía muchas cosas, bueno y ahora ya está aplicada, lo he aplicado así de costadito y bueno, así terminamos nuestro cojín para, nuestro coberto para una almohada, no? No, ustedes ya vean como lo quieren utilizar, listo, entonces con esto acabamos este proyecto ya, ya todo acabado, miren, ya solo acabamos, metemos nuestra almohada y listo, listo, con esto acabamos, ustedes si quieren pueden hacerle a todos los acabados que quieran también, no? Entonces terminamos este proyecto, me lo van a subir a Classroom, por favor, súbanlo, les he mandado por el WhatsApp el código para que lo suban al proyecto, ya está abierta ya para que ustedes puedan abrir, entrar a Artículos en Capitoné y listo, ya van a encontrar ahí la primera, el primer proyecto van a encontrar ahí y ustedes les sacan una foto a su proyecto acabado y lo suben, por favor, suban sus trabajos, son las evidencias que ustedes están trabajando, no? y ahora como ya todo es presencial, solo yo soy la única persona que estoy haciendo virtual, son dos días que voy a ir al CEPRO y tres voy a hacer en mi taller por motivos de salud, ayer he presentado mi documento, entonces ahora me van a entrar a Classroom y van a ver sus trabajos, si ustedes presentan los trabajos, quiere decir que yo también estoy trabajando, señores, yo estoy trabajando, yo hago todos los días, yo trabajo en mi taller, mi taller trabajo más, a mí me conviene ir al CEPRO que quedarme aquí en mi casa, porque aquí trabajo hasta las nueve de la noche, no? y sin embargo al CEPRO y siete y media y yo me retiro y entro a las tres y me retiro rápido, entonces, por favor, y yo normal lo hago, tranquila, ya? a pesar de muchas cosas, por eso que suban por favor, señoras, y ahora este ya no nos queda más que lo suban, bueno, que más puedo decir ya, ya depende de ustedes, si van a querer certificado las alumnas, las señoras que van a querer certificado, este se va a ver sus evidencias, el director va a subir a ver si han trabajado, entonces, si no ve, entonces por favor no me reclame, yo, de mí no depende, depende del director, yo, normal, yo les enseño, doy todo de mí, pero ya depende de ustedes también, después, no quiero que se molesten conmigo, porque yo, yo no soy la que les va a dar el certificado, yo solamente hago actas, nóminas y el director va a entrar, va a supervisar el trabajo, va a entrar a Classroom, incluso en el WhatsApp también él está, él está, nos está chequeando, no? también está viendo que, que nosotros cumplamos el trabajo, tanto de ustedes como de mí, bueno señores, ahora, con eso yo creo que ya tampoco no les digo más, porque las voy a aburrir, señorito, ahora vamos a hacer nuestro, este proyectito, estoy tratando de hacer algo fácil, para que ustedes, este, no se me, no se estresen mucho, nosotros, vamos a hacer este cojín ahora, porque yo debería hacerles un C de cocina, un C de cocina, como siempre lo hemos hecho, no? pero, ya hay señoras que, que siempre están ahí, y ya tiene, entonces tengo que hacer otra cosa, entonces vamos a hacer ahora, este cojíncito, que, que ya les he mandado ya también en PDF, los diseños, como tienen que hacer, pero así es, mira acá me falta poner un botoncito, así, algo bonito aquí, que todavía me falta, entonces ya mañana le pongo, y ya comencé a ver otra cosa, esta, esta telita, esta no es brillosa, así, quizás ustedes, no sé cómo se verá ahí, en, en, en YouTube, o en el Classroom, donde lo vean, pero, esta telita, no tiene el brillo, no es como esta, no? miren aquí, se ve de otra forma, acá si brilla, se ve más bonito, no? esta no es, esta es raso, esta no es raso, ya, esta es una policera, ya? una policera, que no tiene brillo, y igual, cualquier tela que usted utilice, que no tiene brillo, les va a quedar así, claro, la forma, la forma se ve, no? bonito, es bonito, solo que el raso, o la, esa tela brillosa que se utiliza, hace que se vea otra cosa, miren acá, otras cosas diferentes, pero el raso tampoco, el raso no es bueno, tampoco, porque se jala rápido, es también trabajoso, o sea, pero, en el raso se ve bonito, pueden utilizar otras telas también, que son brillosas, claro que le costará un poquito más, pero también, este, ya depende de cada uno, ya? entonces, pero yo trabajo, puede trabajar con raso, este es solamente una muestra, ya? para que ustedes puedan hacer, listo, este es el cojín, ya miren, es igualito que el otro, pero este ya está forrado por dentro, no? no se nota nada acá, miren, de, lleva, lleva este, miren, está todo forrado diferente, trabajó diferente, no se nota ninguna tela de adelante, nada, entonces, ya eso vamos a hacerlo posterior, pero por ahora, quiero que trabajemos este diseño, una vez que terminamos el diseño, ya recién pasamos, esto lo vamos a hacer rápido, porque es poquito lo que hay que hacer, no nos vamos a demorar que se hace ese embolsado, listo, entonces, ustedes pueden hacer también, pueden hacer de otra tela, como ustedes quieran, pero yo les dije que vamos a trabajar con, con raso, ya? listo, miren señora, les he mandado, por pdf, les he mandado el diseño que, del molde, como van a hacer la tela, ustedes agarren su tela, y deben medir 75 por 75, por todo el contorno, ya? 75 por 75, todo, todo, todo debe medir 75 por 75, luego de ahí, que van a medir, van a medir, cuantos cuadrados debe haber aquí, debe haber 15 cuadrados, les recomiendo, no corten la tela, no corten, estiren la tela, estiren la tela, 75 deben medir, pero no la corten todavía, no la corten, 75 para abajo, 75 y hacen el cuadrilé, todito 75, listo, no lo corten todavía, que van a hacer de ahí? midan, midan los cuadrados, ya? midan los cuadrados, cuantos cuadrados deben ir aquí, deben ir 15 cuadrados, 15 cuadrados, 15 cuadrados verticales y 15 laterales, 15 para aquí, 15 para aquí, y lo llenan todito, lo llenan todito, 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 como está, como está el pdf, igualito, solo que la hoja pues es chiquita, no? entonces, o sea, vamos a hacer de cuenta que acá hay 15, 15, 15, ya? y cuánto mide cada uno? mide 5 por 5, cada cuadrado mide 5 por 5, ya? acá mide 5, 5 por 5 mide cada cuadrado, y así llenamos todo, 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 toda la tela de las medidas, si por ahora o menos falta un poquito, o no hemos estirado mucho, o quizás corremos, pues corremos un poquito, de igual manera para abajo, ya? entonces nos damos, si lo cortamos, después no va a haber solución, entonces mejor por eso les digo, midan como les he mandado el modelo, entonces, 15 centímetros, digo, 15 cuadrados, 15 verticales, 15 horizontales, y cada uno mide 5 por 5, listo, de ahí que hacen? van a marcar las X, en la hoja está marcado, acá está marcado ya, igualito van a marcar, miren, donde van a marcar? en el cuadrado 4, del cuadrado 8 hacia arriba, acá me hacen una X, y así, dejan un cuadrado, hacen otra X, dejan 2 cuadrados, 3 cuadrados, hacen otra X, un cuadrado y otra X, y hacia abajo debe quedarles 3 como arriba, listo, hemos hecho el medio, y luego hacemos, en el punto 6, dejamos 4 cuadrados, 1, 2, 3, 4, 5, y hacemos una X, marcamos con una X, un cuadrado, dejamos, siguiente, una X, siguiente, en blanco, siguiente cuadrado, y dejamos hacia allá, cuantos cuadrados debe quedar? 1, 2, 4, 5 debe quedar, cuantos quedan acá? vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 también, y así, y seguimos en la siguiente, luego en el punto 8, y en el cuadrado 8, igual, 1, 2, 3, y igual, marcamos, una X, dejamos en blanco, una X, dejamos 3 en blanco, aquí, al medio, y luego hacemos una X, en blanco, una X, y aquí también nos queda 3, 1, 2, 3, y así pasamos a la línea 10, de igual manera, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ha quedado acá, y marcamos, X, dejamos 1, X, marcamos, dejamos en blanco, X, y de 1, 2, 3, 4, 5, igualito nos ha quedado, y nos vamos a la siguiente, que viene a ser cuadrado 12, y dejamos acá, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y marcamos, y acá debe quedar 37, 1, 2, 3, 5, 6, 7, cuantos nos está quedando hacia abajo? 1, 2, 3, cuantos nos quedó acá abajo? 1, 2, 3, igualito, así señoras, igualito me trabajan, igualito, igualito, me trabajan en la tela, ya, me rayan, hacen toda la cuadrícula, todito la cuadrícula, para hacer, y cómo vamos a trabajar estos puntos? es el punto fofoca, el que hemos hecho en el otro cojín, el punto base, el punto fofoca, luego yo les voy a decir cómo hacemos el resto, pero primero me trabajan estos de acá, normal, como está, no se van a equivocar, por favor, si se equivocan, no les va a salir el punto, el punto, el punto de la flor de Tailandia, ya, entonces, por favor, con cuidado, hoy día, seleccionen su material, y con calma, rayen, ya, rayen con calma, aquí se van a demorar un poquito más, el rayado sí les va a demorar un poquito, o sea, que tengan paciencia, porque, este, lo bonito, pues, siempre cuesta, entonces, señoras, con paciencia, vamos a lograr, y luego ya están aquí las medidas, para el cojín, pero mejor primero, hagan este proceso, y luego ya, seguimos al otro, al otro lado, al final, las medidas para el cojín, nos va a salir, 47 por 47, ya, las medidas para el lado de atrás, 47 por 47, ya, listo, hay que dejarlo así, por favor, ya, entonces, primero trabajemos la parte de adelante, toda esta parte, y ya, bueno, atrás, ya, después, ya, listo, señoras, entonces, con eso nos quedamos, aquí nos quedamos, y no se olviden, evidencias a Clauron, y empiezan a rayar, gracias.